Esas dicen que soy agresivo, pero es el loba y la deportivo Los banditos son agresivos, yo les doy besos en mi colectivo Son los míos, somos bandidos Se reoba en el deportivo, que yo le dije que por esto vivo Madfaka siempre sueno bien, siempre perdo todo lo que digo Ando con el neo que es mi nigo, ando con el neo que es familia Estamos locos como en Sicilia, parece Italia, somos la Biblia Somos niños, hijos de Jesucristo, de abajo es que venimos Modo Diablo se lo contamos, lo ven todo hasta tus vecinos le escuchan No pueden negar que la mierda es que más que hicimos por este trap es mucha Eso, mucha mierda, ey, yo, ey, yo Si tu puta me lo muevas pa' bailar, ey, yo Modo Diablo te lo hace vulgar, ey, yo Tony TX con el Tommy, stupid star, ey, yo, ey, yo Tony TX rapea, puta pistea, si quiere hacerlo no se menea Cuando te lo hace baby la vea, oh, ey, yo, ey, yo Tengo show vulgar, nigga, I'm a understar, ey, rock star Tengo velos baby en el piso, mmm Cuando yo llego tengo el flow baby me deslizo Ey, yo, ey, yo, yo Cuando te lo hago tranqui baby en el piso, baby camine, dame, dame fin Tengo flow negro, tengo fin, tengo mucho negro pa' decir Uh, estoy tranquilo y no quiero sufrir, baby dame un poco de güey, estoy con el Tommy, Tommy es al frente Ey, puta muelo, me lo hago Vamos, vamos Pasito, pasito Oh, fight alone, me va claro Wey, no molesta el separo Ey, hijo de puta, traigo el flow Jodido más fenomenal caro ¿Qué te puede mostrar? En tu cara le puso a acabar Hijo de puta, no, no tenés entrar Tengo igual que la puta, la mamita, ey No sé cómo te sentivo Yo me siento jefe Ando con Neo, ando con Sanfe No sé cómo te sentivo Yo me siento jefe Tengo flow en Argentina y el D.F. Rap y ando muy tranquilo Te de la copia metilo Baby no le sale así Su cara no vio Madrid Su cara no me vio a mí Sabe que no, go for me Así yo Ando con Rob De Carlos Cor Que sé de que hoy estoy Me dio loco de rapado Ey, el día que ando que un chato Será que ese preguesado Ey, Tony, Tony, Tony Tony asada asado Mami pego el preguesado Tony rapea asado Tu culo queda asado Baby tu culo golpeado Baby tu culo golpeado Baby tu culo golpeado Con las espejerones pegado Yo me rapeé a Tony Sabe que se suben al pony Pero nosotros lo bajamos Amo WTF tomo mole Se que rapeo como Moldy Moldy Yo estoy bajando en combi Yo no me tomé Me culo en la combi WTF flow del 2000 2001 nueva era Tu puta no me supera Te lo ando a guardar Hay solo birra en la heladera